El Cerro de los Cardos Sus calles serpenteadas nos recuerdan el gusto que tenían los primeros colonizadores para hacer calles estrechas y agregarle callejones. Sus huertas y enorme cantidad de árboles, en el cauce de desagüe de la presa, forman una hermosísima alameda, muy propia para ser retratada por los mejores pinceles de artistas renombrados. Su caserío antiguo y moderno, junto con su única torre parroquial, dan una singular característica a este lugar, digno de ser reflejada en la poesía. El Carreadero es tierra de mujeres hermosas, legítimas herederas de la belleza de la mujer andaluza, llegada desde España. Para muestra, tenemos a nuestra soberana de la Feria de Primavera de Jerez, su graciosa majestad Blanca Primera, quien saluda cariñosamente a sus paisanos y a quienes nos visitan desde los Estados Unidos en estas fiestas patronales. ¿Qué se siente recibir la noticia, el primer impacto, la primera emoción al decir que es la feliz ganadora de tres competidoras? Pues la verdad, fue una emoción muy grande, porque yo no me lo esperaba, a pesar de que fue una competencia muy reñida, y pues más porque como soy de una comunidad, yo nunca esperaba ser la triunfadora, en verdad. Fue una emoción muy bonita. Algo inolvidable, seguramente. Blanquita, usted participa de varios eventos sociales en Jerez, pero también ha asistido a otras coronaciones de reinas de los municipios vecinos de Jerez. Por supuesto que sí, me han invitado a diferentes coronaciones de este municipio, bueno, de municipios cercanos a Jerez, a Tepetongo fui, en Susticacán también me invitaron, pero por cuestiones de salud no estuve presente. En Huejúcar también me invitaron, pero hubo un desacuerdo en los horarios y todo eso, entonces al último no me pudieron confirmar bien, pero sí me han invitado a diferentes coronaciones. Sí. Claro que sí. Sí. El cargadero, ¿cómo recibió esa noticia de que usted era reina de las ferias de Jerez, puesto que es la primera reina que sale de este lugar? Claro que sí. ¿Cómo vio a sus vecinos? Pues estaba, yo estoy muy contenta más que nada por el apoyo de toda la gente de mi comunidad, porque sin duda la gente de comunidad somos muy unidos, entonces yo, se reflejó el apoyo de mi comunidad al momento del cómputo, en los votos, cuando estábamos en la campaña, todos me seguían, estaban conmigo siempre y ya en el momento de que dieron los resultados, pues imagínese, una alegría de toda mi, de toda mi gente. De toda mi gente que me conoce, la verdad. Me da mucho gusto saber que tenemos ya la visita de algunos de nuestros familiares a conocer de nuestra fiesta patronal de San Rafael Arcángel, esperamos que se diviertan sanamente en estos días de la fiesta que es del 15 al 24 de octubre. Tengan una estancia agradable aquí en su comunidad del cargadero y puedan regresar al próximo año, que se la pasen muy bien. La señora María del Consuelo Barrios Miranda, encargada del templo parroquial, nos comenta algo sobre la fiesta patronal. Pues vamos a decir aquí dentro del templo, pues el novenario de misas en la tarde y en la mañana, peregrinaciones de los barrios, San Rafaelito se va a cada barrio que le corresponde y de allá se lo traen con tamborazo, con mariachi, con mucha gente todos los días. ¿Cuántos barrios tenemos? Seis. ¿Seis que son? La magallera, la palma, la ciudadela, el plan, el barro, el centro. Sí, son seis. Muy bonito. La danza, ¿viene de dónde la traen? Pues yo pienso que a veces la traen a Jerez y a veces de otra parte. Ahorita no me doy cuenta de dónde la van a traer. ¿Qué cantidad de personas que viven en Estados Unidos esperan para este año? Muy poquita. Ah, va a venir poca. Sí, porque, o sea, ya desde el año pasado, del antepasado, pues ya ve usted las cosas, ya pues la gente se desanimó. Y luego la crisis, más bien la crisis, que no hay dinerito allá ni aquí, pues ya ve que eso fue mundial. Y es mundial. Sí. Le mandaban allá unos dolaritos, ahora no le mandan nada. Don Manuel Barrios Bermúdez, gran conocedor de la historia y costumbres de la comunidad, nos comenta sobre el origen y otros temas muy interesantes. Miren, nuestros antepasados, en, pues qué será, más de cien años, decían que aquí todo esto era, era, era monte, ¿verdad? Había madera. Sí. Había madera. Entonces no había acceso para la sierra, para llevar una camioneta, no había caminos, era una pura vereda. Entonces con los animales, con los burros, sería, las mulas, bajaban la madera hasta aquí, hasta aquí sí había brecha allá, para Jerez. Entonces, pues que ¿a dónde vas? Pues voy al cargadero, porque ahí tengo una madera que bajé, ahí en el cargadero, ahí donde se carga. Eso cuentan, eso nos han contado nuestros antepasados, ¿verdad? Ellos contaban eso. Y por eso se le quedó el cargadero, porque aquí se cargaba la madera que se bajaba de la sierra. Sí. Eso dicen ellos, decían ellos, y todavía se dice. Se confirmó como el cargadero, y así se le quedó, porque venían aquí a cargar la madera de toda clase, leña, tableta, vigas para techar, pues toda esa clase de madera. Sí. Y por eso se le vino quedando el cargadero. Bien, este, ¿qué personajes importantes son de este lugar? Bueno, pues aquí tuvimos a Alberto Fernández, que fue presidente municipal de Jerez. ¿Él era comerciante? ¿Frutas o qué sería? No, él era fruticultor. ¿Fruticultor? Él tenía una propiedad aquí, aquí en el cargadero, y era, pues era fruticultor. Alberto Fernández, otras personalidades, un señor que se llamaba, se llamaba Rafael Moreno. Fue cuando el gobierno le cede al cargadero la presa, la presa se la cede, se la concede al cargadero. Entonces ese señor Rafael Moreno, la presa estaba a una altura no como está actualmente, estaba a una altura más baja. Y ese señor encabezó la subida, que fueron cuatro metros, eso fue en 1950. Ya cuando se le expropió la presa a los hacendados, al hacendado Rafael Vizlante, que era el dueño de la presa, ya cuando pasó, creo yo, que la revolución y pasó todo, el gobierno se la concede al cargadero. Entonces se procede a levantarla. Toda la comunidad aquí, el cargadero la levantó. Creo yo que no hubo ayuda del gobierno en ese tiempo. Y actualmente, pues así se quedó, la tenemos actualmente así como se quedó desde el 1950. ¿Los jóvenes no tienen su mirada puesta en los Estados Unidos? La mayoría, la mayoría se fue para Estados Unidos. Los jóvenes nomás alcanzaban los 15 años, 16 años, y todo su concentramiento era ingresar a los Estados Unidos. Pocos se quedaban aquí, nomás se casaban. Y a la semana, dos semanas, tres semanas desaparecían. Actualmente, ahorita ya se paró un poco, ya se paró un poco por la crisis que se vino en Estados Unidos, la falta de trabajo, ya como que ya no quieren ir. Pero fue por eso. Pero si no hubiera pasado eso en Estados Unidos, todavía ingresaban para allá, se iban. Estamos en el cargadero con la intención de platicar con el señor Daniel Rodarte, una persona que ha trabajado bastante en beneficio del cargadero, de esta comunidad. Pues aquí en el cargadero tenemos entendido de que la gente, no por gusto, sino por necesidad, se va a los Estados Unidos a trabajar, a laborar, a mejorar su economía. Don Daniel, ¿cuándo se fue usted para Estados Unidos? En 1964. Muy joven. Muy joven de 16 años. 16 años, imagina. Sí. ¿Cómo encontró usted allá el ambiente en Estados Unidos? Un ambiente muy diferente. Totalmente. Totalmente, sí. Sí, pero pues nos añadimos al sistema de allá y, gracias a Dios, nos fue bien. ¿En qué trabajaba? Trabajé 8 años en el campo y 37 en la construcción. En la construcción. Y allá se encontró con más paisanos. Muchos. ¿Pensaron organizarse para tener una representación del cargadero en Estados Unidos? Sí, el señor Jesús Mota nos sugirió que había un programa de clubs y que podíamos trabajar aquí por medio de los clubs y el gobierno. Ajá. Y decidimos formar un club. El club El Cargadero. El Cargadero. ¿Se acuerda usted de quiénes formaban ese club? El presidente era... Samuel Miranda. El secretario Enrique Saldívar. Y el tesorero... Creo que era... No, no me acuerdo del tesorero ya. Ese fue el primer... El primer comité. El primer comité. Sí. Ya una vez que se organizan, pues comenzaron las actividades para apoyar a su tierra. ¿Qué actividades realizaban? Pues unidos con el gobierno aquí, en el municipal de Jereza, pusimos computadoras en la escuela telesecundaria. Sí. De ahí le seguimos con el encementado de las calles, después el dome de la plaza del migrante, después el salón de usos múltiples, y fue todo. Ajá. Fue todo, sí. Y en Estados Unidos, ¿en qué parte estaban ustedes organizados? En Anaheim, California. En Anaheim, California. ¿Qué actividades realizaron allá? Pues mire, hubo... Teníamos un programa de un evento social como baile, kermés, cada tres meses. Y de ahí se generaban los fondos para poder hacer las obras. Seguramente que allí trabajando hay personas que le ponen mucho entusiasmo, mucho ánimo. Sí. Recuérdenos algunas de ellas. Ah, me viene a la mente el señor Humberto Saldívar, Benjamín García, Manuel Viramontes, Juan Francisco Bermúdez, y otros más. El aguacate fue la principal fuente de ingresos para los fruticultores de este lugar por muchos años. Este era comercializado en las principales plazas del país por ser de primera calidad. Una helada vino a entorpecer su producción, pero escuchemos a José Luis Miranda sus comentarios. Según tengo yo entendido, el aguacate era transportado a Torreón, Gómez Palacio, a Monterrey, a Laredo. Lo transportaban en el tren en aquellos tiempos. Entonces, dice la gente de aquellas épocas que también precisamente por eso el rancho quedó tan reducido. Porque como era de riego un árbol, con un árbol se mantenía una familia al año. Bueno, según oigo yo pláticas que en aquellos tiempos una caja de aguacate costaba hasta 200 pesos. Entonces, con un árbol de esos, la gente se hacía sobrevivir. Por eso es que en cuestión de usos y todo eso, las calles quedaban muy reducidas. Porque en aquellos tiempos, o sea, un árbol de esos, si le daba vida a una familia, pues de todos modos andaban en burros, no pensaron nunca en el futuro. Bueno, la historia que tenemos aquí, que conocemos muchos de los habitantes del cargadero y también de, vamos, del municipio, es de que vamos a remontarnos a siete décadas, seis décadas atrás, donde nuestros abuelos, por ejemplo, vamos a nombrar al señor Francisco Miranda, vamos a nombrar también a Alberto Miranda, Miguel Gamboa, entre, bueno, vamos a nombrarlos a ellos, pero había en aquella generación de productores muchas otras gentes que, pues también eran gente que tenía su buen número de árboles. Estamos hablando de árboles que tenían dimensiones, abarcaban un área muy grande, árboles que producían hasta 70 cajas. Entonces, esto era, aquí el cargadero era una parte donde era abundante muchísimo el aguacate. Dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que lo que es el camino, la calle principal que es ahora, tenía los árboles a los lados y que se trababan, se juntaban, se entrelazaban las ramas entre sí, que abajo, abajo era, pues algo así como un callejón oscuro. Pero, dado que, pues los árboles estaban en pleno apogeo, la fruta fue reconocida a nivel internacional. Ahora tenemos huertas pequeñas, huertas nuevas, que están entre que sí producen y no producen, porque a medida que va pasando los años van presentando problemas. Pero, por lo pronto, ahorita estamos aquí en una de las más preciosas huertas de la comunidad, de las más preciosas y más nuevas. También nos puede abonar al comentario aquí el dueño de la huerta. La manzana es para los fruticultores importante ingreso económico. Este año fue en particular un año difícil en la comercialización. Dos vecinos muy conocidos del cargadero nos comentan las dificultades para acomodar la manzana. ¿Dónde acabo? Pues yo estaba dando a 60 y a 65 y a 50 la caja, pues ya ahorita. Está muy... claro, no tiene precio, vamos a ver qué le... No tiene precio. ¿A dónde piensa llevarla? A Cesta, va a Zacatecas y va a sacar otra camioneta froncillo, a ver de qué... de las dos partes se vende. ¿Hubo mucha producción? Pues sí, sí hubo, a pesar de que el año estuvo mal. Sí hubo producción. ¿Qué tipo de manzana es? ¿Cómo la podríamos llamar? Esta es golden. ¿Golden? Golden de Lima. Ajá. Sí, es golden. Sí. También tenemos... tenían lo rojo, pero eso salió más temprano y acá la... La manzana roja. La manzana roja. ¿Cuál tiene más mercado? ¿Esta o la roja? La roja. La roja. Tiene más vista, sí. Tiene más vista. Esa ya se terminó. Sí, esa vino más temprano. Todo el tiempo es más temprano. Y el año que no hay, pues sí la quieren, pero no hay... no hay venta. No hay venta. Es como todo, sí. El año pasado tuvieron mucha pastura, estaba... estaba barata. Este año no tenemos pastura y va a estar tarde. Y así es la producción también. El año pasado ha venido el verde y era más... sacó unos cuantos camiones porque estaba llevando caja de esta. Entonces, traban caja de esta, pero ellos traían de plástico más grande y ellos la llenaban y la pagaban igual. Esa era la razón. Y mucha gente, pues... una no les vendió y otra. Lo que quisieran venderle, yo no estaba aquí, por eso no les vendió. Más que desgraciadamente, últimamente los mercados no están respondiendo para la mercada, no se vende, se vende muy barata y no es tan rentable producir porque sale costoso, luego pues no hay venta. Está viniendo una compañía, un señor que compra para Gerber, que él es de Durango. Y este año desgraciadamente compró muy poca y hay mucha producción todavía por ahí en los ejidos acá de la Valesierra. Y, pues, no se ha vendido todo y... entonces, pues, tiene... el precio está ahorita bajo, a 3.50, 60 pesos la caja. Don Pedro Chávez, reconocido empresario en el ramo porcino, nos comenta los contratiempos que en los últimos años ha sufrido el productor. ¿Cómo inició este trabajo, este negocio? Bueno, mire, yo me vine de Estados Unidos porque en Estados Unidos no me gustó como nos trataban. Entonces, aquí no era mío, este, esta fracción de terreno no era mío, era de un tío. Y yo pues empecé con un corral, mitad de piedras, mitad de ramas, mitad de bloques, era inconcluso. Empecé con siete puercos. Los engordé. Me quedaron aproximadamente en... Tres meses y medio que los estuve engordando. Un promedio de un salario de lo doble de lo que ganaba un peón aquí. Entonces, metí 20. Y los saqué. Y me gané lo doble. Entonces, yo compraba los animales. Yo no tenía pie de cría. Entonces, compré mi pie de cría con cinco puercas. Y inicié hasta llegar a tener 485. Aquí esta granja llegó a producir por año entre siete y ocho mil cerdos. Por año. Fue muy bueno. Desde el 71 que yo me inicié, hasta el 95 que declararon ya el libre comercio. A la salida de Salinas de Gortari y a la entrada de Ernesto Cedillo Ponce de León. Quiere decir que el Tratado de Libre Comercio vino a perjudicar la producción porcina. La ganadería, todo lo que es la ganadería, en su mayoría de la ganadería, la vino a perjudicar. Nosotros teníamos ganado de reses. Tuvimos que quitarla porque ya no fue costeable. Entonces, nos quedamos con los porcinos. Pero entonces, dejaron pasar mucha carne congelada al país, a las tiendas grandes, a todo lo que es la carne de embutidos. Todo eso. Todo eso quitó mucho mercado al marrano de pie parado. Sin saber que lo que están haciendo es darle pura carne chatarra a nuestro país. Carne de mala calidad. Carne congelada que llega a Aguascalientes y a otros puntos del país. Y de ahí la distribuyen. La cultura es otro rasgo característico de la comunidad. La encargada de la biblioteca, Alberto Fernández, la señorita Yesenia Álvarez Bañuelos, nos habla sobre los movimientos que existen en este lugar. Nos gustaría que nos comentara qué tipo de lectores recibe usted cotidianamente. De todos, niños, jóvenes y adultos. Y más, jóvenes y niños. Estos jóvenes, adultos, ¿qué tipo de lecturas prefieren? Este, prefieren tecnología. Ajá. Y seguramente que ahí vienen consejos, pues, para realizar algunas actividades en su propia casa. Sí, y también vienen del campo, y por eso yo me imagino que los agarran más. ¿Furticultura? ¿Cómo sembrar el maíz? De forticultura. De forticultura. Bien. Yesenia, ¿aproximadamente cuántos usuarios recibe usted de Arnés? De 280 a 300 por mes. ¿Generalmente son los maestros quienes mandan esos lectores? Sí. ¿En qué tiempo es cuando más lectores tiene usted en este lugar? En vacaciones. ¿En vacaciones? Sí, en vacaciones. Cuando tengo los cursos, los niños, pues, los pongo a leer y así, entonces, por eso. Platícanos de esos cursos que realiza en tiempo de vacaciones, que los niños son invitados a venir aquí a hacer algunas actividades. ¿Qué les enseña? Pues viene, cada mes tenemos una manual que viene de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y de ahí me baso. Y viene, por ejemplo, este año vino de los planetas, el sistema solar. Y entonces, los pongo, primero leemos algo y después pongo a los niños a hacer manualidades. Y así. Dejar testimonio de cada fiesta patronal dedicada a San Rafael es tarea de la señorita Maricruz Chávez. Ella misma nos relata sobre la elaboración de la revista anual a su cargo. ¿Desde qué año está usted capturando la información de las fiestas patronales? Pues es a partir del año 2002 que se celebró el 50 aniversario de la vicaría del cargadero. ¿En qué consistió ese evento del 50 aniversario? Bueno, pues fue un, como ya les dije, un aniversario que fue 50 años que nos independizamos de la parroquía de Jerez, ya que allá tenían que bautizarse todas las personas y casarse los matrimonios. Y entonces hace 55, 56 años, fue el 2002, que ya nos independizamos y tenemos un vicario fijo y se pueden hacer todas las cosas aquí. Y entonces el padre, el sacerdote que estaba en ese entonces, Padre Conchito, nos invitó a varias personas a hacer una revista, que fue esta, que fue la primera que hicimos. Y fueron como cinco personas, pero ya con el tiempo todas las personas se echaron para atrás y nada más yo quedé con esta revista. Y fue a partir de entonces que seguí haciéndola. Año con año ya se volvió una tradición. ¿Qué tanta aceptación tiene esta revista entre los vecinos? Pues cada año es mejor, cada año es mejor y ya nos estamos extendiendo a todas las comunidades de Jerez, del municipio, inclusive en el municipio de Jerez, y los paisanos que se la llevan para California y para Estados Unidos. Ajá. Esta revista, aquí tenemos al santo patrono del cargadero. Bueno, no tenemos datos desde cuándo se viene celebrando esta fiesta. Pues exactamente no tengo el año original porque encontré unos datos que en 1870 se festejaba el santo niño de Atocha en esta iglesia. Y hay un espacio que no encuentro ninguna información y a partir de 1902 en la parroquia ya está registrado a San Rafael como patrono. El arte pictórico tiene lugar en esta población gracias a la talentosa artista del pincel, Elizabeth Chávez García, quien lleva en su haber varias exposiciones locales y municipales. Ella misma nos lo comenta. Me gusta mucho lo religioso. Me inspira mucho. Y también los campos. Ay, es que tenemos unas sierras tan preciosas que cómo no plasmarlas en óleo. Y seguramente a nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos les gustaría ver aquí plasmado el templo, la plazuela, sus calles, sobre todo lo tradicional del cargadero. Esas huertas tan bonitas, tan maravillosas. ¿Lo ha intentado? Sí, tengo una huerta ahorita, solo que regalé el cuadro y espero hacer más. También, pues bueno, estamos trabajando, estamos estudiando y vamos para largo. Tengo entendido que usted no únicamente pinta así espontáneamente, sino que está tomando cursos de pintura. Sí. Sí, estoy con el profesor Víctor Iturriaga por la Casa de la Cultura. Son semestres. Entonces, ahorita llevo tres semestres tomados. Son como unos cinco, más o menos. Entonces, todavía me faltan algunos. ¿Empezó desde muy chica a pintar? No. De hecho, llevo pintando año y medio. Año y medio. Sí, siempre tenía la cosquillita, siempre, pero nunca, pues por una cosa u otra, nunca se me había dado. Año de mil ochocientos ochenta y seis, ¿qué pasó? Ya murió Lino Rodarte, un cobarde lo mató. Andaba Lino en el baile, bailando con su querida, no pensaba el pobrecito que le iba a costar la vida. Cuando llegó la cordada, a ese baile de sorpresa, tres culatazos le dieron, con el rifle en la cabeza. Lo sacaron pa'l camino, a ver quién lo conocía. Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía. Ay, le dice el comandante, mira Lino, yo te salvo. No más quiero que me digas, ponte el caballo Cuatralbo. Cuando pasa por San Juan, ay, devisa su querida, virgen de la soledad, quítame mejor la vida. Decían los padres de Lino, que pesares tan mortales, si nos dieran libre a Lino, lo pesaremos en reales. Adiós, rancho de la boca, también el del cargadero, adiós, muchachas bonitas, ya no les darán dinero. Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés, ya murió Lino Rodarte, en la villa de Jerez. Gracias por ver el video.